Qué complicado que es conllevar una enfermedad de esta naturaleza en una sociedad en donde muchas veces no se entiende qué cosa o qué causa realmente una depresión y una ansiedad, en donde muchas veces creen que solamente es un estado de ánimo pasajero, una tristeza fugaz, y ya está, y que se puede solucionar con un, bueno, sonríe, salgamos, bailemos y ya está, y no pasó nada y ya estás bien. Pero no es triste, no pasa nada, al día siguiente ya llora y mañana estarás mejor, pero las estadísticas son sumamente claras porque en solamente la primera mitad del año ha habido más de 900 mil 218 casos de trastornos metales y también de problemas psicosociales. ¿Qué significa esta estadística en nuestro país? Justamente para poder conversar sobre el tema, estamos acá con la doctora Giovanni Rivera, psiquiatra del Hospital Larco Herrera. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Bienvenida, doctora. Doctora, ¿cómo funciona la mente para poder tener estos casos de ansiedad, de depresión y qué se debe hacer ante ello? Bueno, hay que entender la mente no como un cubículo o una cajita que está de moda compartimentalizar todo, sino que el ser humano es integral. Entonces, si bien tenemos a la mente este imaginario en el cerebro, también tenemos el circuito de emociones, pero también tenemos el entorno social. Entonces, todo eso va a definir una serie de reacciones. Y como decían ustedes al inicio, cuando hay un trastorno depresivo, con la mejor voluntad, los que están cerca le dicen, no pasa nada, termina de llorar hoy, mañana es un nuevo día, ¿no? A lo Scarlett O'Hara, mañana empieza todo de nuevo. Y sí es cierto que nos reiniciamos con cada amanecer, pero cuando estamos bien. Cuando hay una depresión, como lo decía en los cortes previos, se siente que no hay futuro, que ya no hay nada para mí. Estoy en el pozo más hondo y más negro de la vida. ¿Cómo salir? No es que no haya forma, seguro que hay unas mil maneras de hacerlas, pero no las veo. Eso requiere atención. Y muchas veces puede haber también que la familia crea, de que, pero estás deprimido por tonterías, tonterías, minucias, te deprime. Pero tal vez eso, esa minucia, esa tontería, en realidad es el detonante de una enfermedad inmensa que hay de fondo. ¿Qué cruces? Claro, definitivamente. Es más, muchas veces llegan a la consulta personas que tienen, en teoría, la vida resuelta. Porque no necesariamente yo tengo que tener un problema grave asociado para deprimirme. Que eso es un mito. Si yo tengo el tema económico cubierto, el tema familiar en paz, el tema laboral tranquilo, no tengo razones para sentirme triste. Y eso no es verdad. Porque yo puedo deprimirme aún teniendo la vida resuelta. Porque es una enfermedad. Los diabéticos no se enferman porque, no sé, no tienen comida, se enferman igual. Los que tienen dinero, los que no tienen dinero, los que tienen estabilidad laboral, los que no, igual. Exactamente ocurre lo mismo con ansiedad y depresión. Si bien hay factores sociales asociados que pueden generar un mayor riesgo, como pobreza, conflictos, etcétera, no quiere decir que si no los hay, no hay problema. Sí puede haber. Doctora, ¿y qué son los ataques de pánico? ¿Cuándo se dan? ¿Tienen una, digamos, relación cuando con cuadros también de futuras depresiones o ansiedad? El ataque de pánico es la sensación inminente de muerte. Es una crisis aguda en la que yo siento todos los síntomas físicos, como que me late más rápido el corazón, me falta el aire, y por supuesto tengo el terror a morir en este instante. Eso es un ataque de pánico y tiene, está con un diagnóstico específico y requiere atención, atención médica y la psicoterapia siempre va de la mano en todas las intervenciones. Pero este es un diagnóstico per se, puede estar asociado a depresión, sí, puede estar asociado a algún otro tipo de ansiedad, sí, pero solo también aparece. Estoy ahorita con ustedes conversando y empiezo a sentir que me falta el aire, que me late fuerte el corazón, que me está dando un infarto, me estoy muriendo. Claro, voy al médico, que es lo que ocurre con la mayoría de pacientes, que ya fueron al cardiólogo, ya fueron al neurólogo, ya fueron a todos los médicos y está todo ok, ¿no? Y no entienden qué les está pasando porque no es pensamiento lo que ellos perciben, sino síntomas físicos. Claro. Claro que la data que usted da no es absoluta, ¿no? Porque hay gente que tiene estas sensaciones y no va al médico o no tiene la posibilidad de ir a un médico, ¿no? Y muchísimo menos a un psiquiatra porque ya uno cree que ir al psiquiatra, estoy loco, ¿no? Ya directamente perdí la razón. Vamos a ver un video adicional, doctora, para analizarlo precisamente sobre lo que estamos conversando. Y muchas veces, las personas a mí alrededor no lo entienden. Y dicen cosas como tranquilo o deja de estar triste y deja de pensar eso. Y yo sé que me lo dicen por ayudarme pero hacen todo lo contrario. ¿Por qué no entienden que yo más que nadie quiero estar bien pero no puedo? Y por más que me pregunten qué tengo ni yo sé cómo explicarlo. Y si lo hiciera nunca lo entenderían. Como le explico que por las noches no puedo dormir por la tristeza y los pensamientos que me invaden. Y por las mañanas me despierto con miedo de enfrentar un nuevo día. Que en un momento puedo estar riéndome pero de repente mi mente se invade de pensamientos y ganas de llorar y de impotencia. Como les explico que quiero estar acompañado y solo a la vez. Que siento que no puedo respirar me gana el llanto y hay días en los que ya no puedo más. Días en los que me alejo de mí mismo pero mi mente nunca deja de autodestruirme. Que aunque me esté pasando cosas buenas y esté rodeado de gente buena nada puede hacerme sentir bien y feliz. Mi peor enemigo es mi mente. Y me la paso de lo peor. Que siento que pasan y pasan los días y yo ya me quedé sin fuerzas. Y es que el poder de la mente es indescriptible ¿no? Porque mueve todo lo que es el cuerpo en realidad. En este video hemos escuchado que a esta persona quien describe los sentimientos de depresión, asumo. La gente me dice vas a estar bien, tranquilo, todo va a estar bien mañana. Pero esto le hace como una especie de efecto boomerang. Y le hace mal. Entonces, ¿es correcto o no cuando una persona está pasando por un proceso de depresión, animarla de esa forma? Todo está bien, tranquilo, mañana es otro día, no te preocupes. ¿Debemos hacerlo o no? No, no porque si tú te estás sintiendo triste y yo desde acá veo que todo está ok en tu vida, que todo está perfecto. Y te digo, oye siéntete bien, mira, hay gente que solemos hacerlo. Hay gente que le falta un brazo, que no tiene trabajo. Entonces, la persona que se está sintiendo mal, terriblemente mal, ahora se siente peor porque se siente culpable de sentirse mal sin tener tanto problema o tanta carencia. Le sumamos una carga adicional. En estos casos, lo que conviene siempre es acompañar y orientar a la búsqueda de una intervención profesional. Y en el Perú, dada la ley de reforma de salud mental, existen los centros de salud mental comunitaria que tienen psiquiatras y psicólogos. La intención es estar más cerca de la comunidad y poder ofrecerles la mejor ayuda. Ahora, aparte de los síntomas físicos, porque si esto es una enfermedad mental de la mente, los síntomas físicos también salen a relucir con una depresión. Hay extremos que vemos también en cuadros de tentativas de suicidio o suicidios per se. ¿Qué es lo que hay para decir al respecto? Bueno, en el mundo hay cada 40 segundos un suicidio. Mientras estamos acá, mucha gente dejó de estar acá. ¿Y qué ocurre? Que la desesperanza es tan grande que ya no hay salida y no han encontrado la ayuda para sentirse mejor. Lo que uno ve en la consulta cuando viene la persona desesperanzada y deprimida es que cuando mejoran, porque mejoran, vienen y preguntan, a mí me ha pasado, ¿no? ¿Qué cosa me has dado que no podía disfrutar antes y ahora me siento mejor? Porque nosotros ahora tenemos una ventaja que no había hace un siglo y es la posibilidad de la intervención farmacológica, que ayuda evidentemente en un tiempo estimado a mejorar estos síntomas. Además, yo trato de explicarle a mis pacientes que la depresión es como ponerse unos lentes oscuros, ¿no? El día puede estar soleado, pero yo lo veo gris. Pueden haber 50 puertas acá, pero yo tengo los lentes tan oscuros que no encuentro una sola salida. ¿Qué hace el medicamento y qué es lo que buscamos? Pueden aclarar las lunas de tu mente para que puedas ver que hay más allá, puede haber un día soleado y que además hay puertas. Cómo entrar alguna o cómo encontrarla mejor para ti es la ayuda del psicoterapeuta, que te va a guiar un poco y te va a acompañar un poco en ese camino para que tú puedas avanzar. Pero lo importante es saber que si nos sentimos terriblemente mal, no es todo lo que hay. Sí existe la posibilidad de sentirnos mejor. Y si llevamos a estas personas a decirles, mira, ok, hoy te sientes terrible, pero has sido feliz, aunque sea un segundo en tu vida. Si has sido feliz, aunque sea un segundo en tu vida, sabes lo que es la felicidad y entonces sabes que tú sí la puedes sentir. Déjame ayudarte a hacerlo. En realidad qué importante es escucharla y que se verbalice lo que muchas veces se oculta por temor o por la razón que fuera. Justamente tenemos ahora un video que queremos compartir también sobre estos síntomas que podría sentir un paciente para que lo vayamos hablando. Claro. Vamos al video. Qué jodido se siente el nudo en la garganta, las sonrisas fingidas. Qué jodido se siente el nudo en la garganta, las sonrisas fingidas. Los estoy bien. Todo para ocultar que por dentro nos estamos desbordando. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, doctora? Y me da pie a preguntarle los síntomas. ¿Cómo se expresa en un estadio primario de repente la depresión? Ya. Ya. Empiezas a dejar de disfrutar lo cotidiano, ¿no? Progresivamente llegas a este punto en el que ya no disfrutas nada y ya no eres funcional, que es lo que nos llama la atención. Porque yo puedo estar muy deprimida y seguir cumpliendo funciones, ¿no? De, no sé, asisto al trabajo, a la escuela y tal. Y, pero me dicen, oye, salimos y yo digo, no, tengo otra cosa que hacer, voy a mi casa a llorar y a hundirme, ¿no? Pero lo funcional puede continuar por un periodo y es lo que tristemente nos llama la atención. Y digo tristemente porque deberíamos estar antes de llegar a eso y darnos cuenta que alguien ya no está disfrutando. Pero lo que has dicho tú, Mari, es importante. ¿Por qué la gente no cuenta que está deprimida? Porque hay un gran prejuicio. La gente que trabaja muchas veces no dice donde trabaja que está deprimido porque tiene miedo a que lo tachen de tener un problema de salud mental y se cree que, si tienes un problema de salud mental ya no estás en condiciones de elaborar, ¿no? Te tienes miedo de ser excluido. ¿Al cuál? No hablas, no dices, importante verbalizar, ¿por qué no puedo sentirme triste? Ajá. En realidad es hacer algo y esta es la forma, doctora. La, el 50% del camino es pedir ayuda. Entonces creo que eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Y los que estamos cerca de las personas que están atravesando por un proceso de ansiedad o depresión, o ambos, es orientarlos a buscar ayuda. En Lima tenemos tres hospitales psiquiátricos grandes, pero como repetí antes, hay centros de salud mental comunitario que tienen, psiquiatras, terapeutas, que pueden brindar la ayuda. Doctora, igual recordarles, haciendo un pequeño paréntesis a toda la teleaudiencia, de que estamos hablando del tema de la depresión y de la ansiedad, para que obviamente sepan de qué se trata el consultorio médico matinal de hoy. Y quería hacerle la pregunta, según algunas cosas que yo propiamente estaba leyendo, somos una sociedad nostálgica y la nostalgia en ese sentido tiene muchísimo que ver o podría ser un disparador de una crisis de ansiedad, de la melancolía y luego de una depresión. No, la nostalgia es la añoranza, ¿no? Y si vivimos añorando, no estamos en el presente. O sea, no está mal tener etapas de nostalgia. ¿Quién no recuerda un poquito si la adolescencia, si los abuelos que ya no están o los padres que no están? Pero en grandes dosis. No sé yo. De vez en cuando, como para tomar impulso y revalorar mi hoy. Muy bien. Pero si me enfoco siempre en aquello, como reza este dicho de todo tiempo pasado fue mejor. Claro, todo tiempo pasado fue mejor porque está idealizado. Hay que vivir en el presente, con sus pros y con sus menos, pero esto es lo que tenemos. El presente es un regalo, ¿sí? Hay que abrazarlo y vivirlo como tal. Y si la estoy pasando mal, por lo que sea, busco ayuda para que este presente pueda ser más cálido, más agradable. Por supuesto, no pretendo ni creo que la felicidad sea una meseta a la que llegamos un día y nos mudamos ahí. Eso no funciona así. Ok. Son picos, como en nuestra vida, ¿sí? Subidas y bajadas, subidas y bajadas. Pero tienen que valer la pena. Y creo que podemos lograrlo. Creo que para eso llegamos al mundo. Nuestra vida tiene un sentido y ese sentido es ser felices. Y la felicidad no es individual, sino es colectiva. Entonces, empujemos todos ese coche para que nuestro querido Perú, que acaba de estar de aniversario, sea el país próspero que puede ser para que los peruanos vivamos en paz y nos sintamos tan queridos por una patria que nos brinda tanto, porque el Perú es rico en tanto, que hay que aprovecharla. Busquemos ayuda cuando la necesitemos. Gracias. Gracias.